Y ahorita lo dijo Trini, le voy a robar esa frase, vamos a inspirarnos con una asociación civil, Inspira AC y nos acompaña esta mañana Andrés Cervantes para platicarnos de la labor que están haciendo. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Que están trabajando aquí en zona metropolitana de Guadalajara, es una asociación que tiene poco más de cuatro años. ¿Por qué crearon esta asociación? Bueno, esta asociación se fundó en la Ciudad de México por la necesidad que vemos. Ahorita vemos que hay una cultura donde hay mucha violencia, indiferencia, basada en antivalores, donde como sociedad estamos viviendo o no viviendo ciertos valores. Y nuestra misión en Inspira es poder crear una cultura basada en la alegría, la libertad, el conocimiento, el respeto y el amor. Y para esto nos dedicamos a la formación integral de voluntarios y en estos proyectos de voluntariado hacemos diferentes labores. Como en el caso de Inspira Vida, que renovamos espacios públicos como parques y también kinders o escuelas de bajos recursos. Pero para nosotros es muy importante no solo la actividad en sí de voluntariado, sino el proceso que hay cuando participamos en esa actividad. ¿La participación de quiénes? ¿Quiénes son esos voluntarios, aquellos que participan ustedes, que dirigen? Exacto. Habemos diferentes formas de participar en Inspira. Habemos voluntarios que somos permanentes, que estamos de forma constante dirigiendo y coordinando estos proyectos. Pero también tenemos jóvenes de servicios sociales, de diferentes instituciones educativas que nos apoyan. Tenemos voluntarios que se unen, digamos, personas, ciudadanos que deciden participar en nuestros proyectos. Y digamos, en el caso de las escuelas, involucramos a la comunidad educativa. Y en el caso de los parques, invitamos también a los vecinos que se unan. Y tratando de hacer sinergia entre diferentes grupos, instituciones. Es decir, hay que tener tiempo para estar en esta labor. Así es, hay que tener tiempo, pero tampoco se necesita, digo, en la medida de la posibilidad de cada quien. Habemos quienes dedicamos más horas en una semana. Y hay personas que participan, por ejemplo, unas cuatro horas o cinco horas al mes, participando específicamente en esto. Y hay otros voluntarios que han sido eventuales, ¿no? Que un vecino que participó en la renovación de su parque y ya no ha participado otra vez. Pero ese día sí se dio el espacio de participar. Y con esa participación ya lo sienten suyo, ¿no? Cuando regresan y platican con las personas con las que colaboraron, ¿no sienten ya otra reacción sobre o percepción sobre su entorno? Sí, totalmente. De hecho, es parte del objetivo del proyecto como restablecer este tejido social y que la gente nos apropiemos y sintamos nuestro. Y no estamos esperando que siempre venga como de fuera la solución, sino pues empezar y hacerlo nosotros mismos. Hay una anécdota que nos ha pasado en diferentes parques que a la hora de hacer la renovación resulta que los vecinos se conocen, ¿no? O sea, llevaban viviendo años casa con casa pegada a la pared. Y ahí se presentan. Y ahí se presentan y como que surge esta iniciativa de decir, oye, pues podemos hacer más cosas. Y eso es justo como nuestra idea en Inspira, o sea, acompañar a las personas a que descubramos nuestro potencial, sobre todo cuando nos unimos, ¿no? ¿No hay un desencanto de estos voluntarios en el sentido de que van a renovar un espacio público, tiene otra cara y pasan las semanas o hasta los días y otra vez ya está en malas condiciones, grafiteado, sucio y pasan por ahí, chin, este, ¿valió o no valió la pena el trabajo que hice? Mira, ha pasado de todo. Hay parques donde sí sucede eso y otros donde no. Entonces, pues hay doble emoción. A veces sí se siente un poco el desencanto, ¿no?, en este tipo de casos. Pero en otros hemos tenido la experiencia, hemos tenido de las dos, ¿no?, este, de regresar después de varios meses. Y como los vecinos adoptan el parque y se encargan de cuidarlo, este, sí hemos tenido casos donde sí se mantienen, ¿no? Entonces, pues ahora sí que compensa estos casos que sí, pues a veces se siente, pues un poco feo, como dices, ¿no?, de chin, otra vez está igual. Pero en otros, pues hemos tenido esa experiencia que la gente sí se ha comprometido con su parque y lo han mantenido. Y cuando ha pasado eso, en lugar de quedarnos en el desencanto que sí al principio se siente, pues hemos ido, hemos vuelto varias veces a mantenerlo porque pues así son las cosas, pues no se tienen que mantener. En las fotografías ahorita que pasábamos, reuniones con un proyector, se sientan, me imagino que tienen que proyectar las cosas, ¿no?, así reunirse y, ¡zas!, vamos a intervenir en este espacio público. Así es, sí, se hace todo un plan, digamos, desde elegir los lugares. Uno de los criterios para elegir un lugar es que los vecinos justamente estén involucrados y haya como... Ellos también aportan cosas y que se comprometan para que no nos pase esto, ¿no?, este, de que se abandone. Y algo que también hacemos en esas reuniones, aparte de la planeación que se hace, es esta parte que les decimos de la formación integral de los voluntarios. Tenemos proyectos de crecimiento interior donde no solo es hacer la actividad. Claro, que decía Mayra, ¿no?, ¿cómo le hago para no achicopalarme, pues?, para no deprimirme de lo que veo. Así es. Nosotros creemos que a través del voluntariado tú puedes descubrir tu potencial y puedes experimentar la vida de una forma más plena y más feliz. Entonces, también tenemos un curso, por ejemplo, que se llama El Poder de Ser Tú Mismo, que es un curso de formación de voluntarios, pero que uno de los objetivos es poder ser, pues, más feliz, ¿no?, y una forma de ser más feliz es contribuir y colaborar y ser altruista, ¿no?, entonces, esa es como también la idea. Y el recurso económico, porque habrá una banquita que requiera pintura y hay que gastarla en pintura, o que no hay un bote de basura, hay que comprar un bote de basura. ¿También ustedes aportan ahí el dinero o cómo se genera el recurso? Sí, igual que con el tiempo, pues, se suma de diferentes lados, ¿no? Este, los voluntarios ponemos una parte, ¿no?, de la medida de nuestras posibilidades. En el caso de las escuelas o los vecinos, a través de la asociación de colonos, ellos también aportan materiales. Este, y hemos conseguido apoyos de diferentes empresas y organizaciones que también donan materiales en especie, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿A través de cuenta bancaria, para las personas que están aquí atendiendo revistas Jalisco? Así es, pues, digo, algo que nos apoya muchísimo en el caso de los proyectos es, tenemos una cuenta bancaria para el tema de las donaciones, pero también se puede donar en especie, cosas como la pintura, ¿no?, herramientas de jardinería. Son cosas súper útiles y que además la gente ve, pues, directamente el resultado de su aportación ahí aplicada, ¿no?, en su colonia o en el parque de la ciudad. A ver, ¿a dónde los llevamos? Lo que es material, lo que es una donación material, ¿dónde los tenemos que llevar? Tenemos nuestra, uno de nuestros centros está en la calle Texcoco, 4086, en la colonia Ciudad del Sol. Ahí es donde podríamos... A ver, ¿qué es lo que les funciona? ¿Qué sería importante que se done? Mira, pues, algo que nos interesa mucho también, pues, bueno, es pintura de blanca... Con brochas, por favor. Así es, y todo lo que son materiales de pintura, que son charolas, rodillos, brochas, y todo lo que sean herramientas de jardinería para el tema de los parques. Hay, pues, diferentes herramientas y todas nos son, pues, muy útiles, ¿no? Eso sería en cuanto a donaciones, pero también la invitación, como decías, al tiempo, ¿no?, o sea, las personas que quieran participar, nosotros vamos a... La próxima renovación de un parque es el 9 de septiembre, el sábado, este, pues, invitarlos a que participen. ¿Dónde están ahí? Si nada más fue en ese día. Es un parque que está por periférico sur, en la colonia se llama Jardines del Bosque, y ahí ya hicimos una renovación de un parque, pero hay otro enfrente, entonces ahora vamos a ir a completar, digamos, la otra parte, ¿no? ¿A qué hora sí? ¿Dónde es el punto de encuentro? Ahí mismo en nuestro centro, en Texcoco 4086, en la colonia Ciudad del Sol. De ahí salimos. La actividad, ahí las citas a las 9 de la mañana, y, pues, a las 2 de la tarde se termina la actividad, ¿no? Ya, a las 2 de la tarde se desocupa. Así es. Y puede, este, pedir informes de cuál será el siguiente parque. Cada cuando ustedes tienen decidido, este, cuál será la próxima intervención. Nosotros cada, hacemos una intervención cada mes y medio aproximadamente, entonces, pues... Y se da la notaría de estar buscando todo el material necesario para poder llegar a este espacio. Así es. ¿Solamente parques o hay algún otro espacio? Porque también en escuelas, ¿no? También en escuelas, sí, también. Miren, ayudando ahí un poquito a... También, sí. Que les manden fotos, este, para ver la situación en que está, proponer sitios para renovar. Así es, sí, claro. Sí, sobre todo si hay una comunidad, digamos, tanto en una escuela de preescolar como en un parque, gente, nosotros buscamos hacer alianza, no llegar y nacerlos solos, sino que se sumen los vecinos. Podrías intervenir uno por semana, pues, para que me entiendas en caso de que haya la solicitud y la voluntad de todos los vecinos, ¿no? Sí, el chiste es que los vecinos y la gente también tengan capacidad de organizarse y de poder colaborar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque me imagino que de repente tú tienes que andar buscando los lugares, tú tienes que andar buscando a la gente, tú tienes que decirle, mira, de verdad, si le cambias el rostro, esto va a estar mejor. Así es, así es. Sí, hijo de eso. Pero lo que más nos ayuda es que se sumen más personas, ¿no? Este, de hecho, también el próximo, el día de mañana, jueves, tenemos una plática ahí en nuestro centro para explicar todos los proyectos que tenemos en Inspira y cómo poder participar, ¿no? Entonces, si alguien nos está escuchando y dice, oye, yo tengo tiempo los fines de semana o a mí me interesa esto de conectar con, pues, la generosidad, el altruismo, el voluntariado, yo quiero participar, pues, los invitamos a que nos conozcan y se puedan sumar, ¿no? Porque para nosotros lo más importante es cómo generar este cambio cultural o cambio de conciencia, porque si no, efectivamente es ir, renovar y luego otras personas lo dejamos igual. Entonces, para nosotros nuestro sueño es transformar la cultura, o sea, que todos cambiemos nuestros valores y tengamos este respeto y esta contribución y este altruismo y que eso se permea a más personas. Pues, vamos dando los datos para que le anoten. A ver, mañana es la charla. Mañana es la charla. En nuestro centro, en Ciudad del Sol, la dirección es Texcoco 4086. Igual puedo dar mi teléfono por si quieren reservar. El celular es 333-5701-333. Para que nos digan si van a ir, para poderlos recibir con todo gusto. Es mañana a las 8 de la noche. Excelente, pues ahí está. Ahí tiene una cita ya. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros esta mañana. No, pues gracias a ustedes. Gracias. Y suerte. A seguir inspirando. Sí, claro, que sea uno por semana. Muy bien. Muchas gracias, sí. Vámonos a la pausa. Señores, seguimos en Revista Janisco. Quédense. Gracias.